Inicio la pintura con azul cobalto y un poquito de carmín para conseguir una tonalidad un poquito violase. Lo que voy a hacer es los rasgos principales de la obra, los rasgos que son de construcción. Empleo con aguarras para que no sea muy denso la pintura y simplemente me sirva como un poquito de base. Voy oscureciendo algunas de las zonas para ir ya definiendo los valores tonales de la obra. Veréis que el cambio de pincel, yo creo que es un tema importante que muchas veces no se tiene en cuenta y cambio de pincel sobre todo cuando son tonos claros, cuando son tonos oscuros e incluso cuando son cálidos o fríos los colores. No va a ser una obra de excesivo detalle, sino que me voy a centrar más bien en lo que es la bajada del agua y cómo rompe en la superficie. Es un poquito el tema que me interesa. Hay que tener un poquito de cuidado con esas zonas que hacen contacto directo con los blancos. de no dejarlos excesivamente recortados. Ahora estoy buscando las luces más intensas. Fijáis como a veces hago la mezcla pero al mismo tiempo recojo parte de otra mezcla que pueda haber. y siempre va integrando, se va integrando, se va integrando la pintura. Buscar también formas de coger el pincel, no tiene que ser siempre como un lápiz, hay posibilidades que te da el pincel de posar encima de la pintura de diferentes maneras. Estos detalles, estos apuntes son muy interesantes de cara a recoger el color, acostumbrarse al color natural. y como ejercicio de observación, puede ser de color, puede ser de movimiento, de composición. Como podéis observar, siempre es un disfrute el poder trabajar en directo con la naturaleza porque te da muchos mensajes. Es un contacto ideal que os sirva para vuestros trabajos como estudio ya finalizando la obra. Si os ha gustado, pues está muy bien, un me gusta y a los nuevos, pues si os interesa, seguiré colgando nuevos vídeos de varios temas, varias técnicas y suscribiros. Hasta un nuevo vídeo, hasta pronto.